Y ya puedes acceder a la preventa exclusiva de los Samsung Galaxy de la serie S23 Y en este video te voy a contar todos los beneficios que Visual tiene para vos La preventa va hasta el martes 28 de febrero y puedes reservar tu Galaxy de dos maneras Pagando el precio completo del equipo, que ya cuenta con un precio especial durante la preventa Y también puedes reservarlo solamente abonando $700,000 y pagas el resto cuando retires tu Galaxy Y como si todo esto fuera poco, con Visual vas a poder acceder a todos estos beneficios Primer beneficio, vas a poder duplicar el almacenamiento de cualquiera de los Samsung Galaxy de la serie S23 Es decir, si no querés un S23 de 128 GB, por el mismo precio vas a poder llevarte uno de 256 GB Asimismo, si no querés un S23 Plus o un S23 Ultra de 256 GB, te vas a poder llevar uno de 512 GB por el mismo precio ¡Una locura! Segundo beneficio, entregando cualquier teléfono en cualquier estado, puede ser iPhone o Samsung Tenés garantizado que lo tomemos por un mínimo de $1.500.000 guaraníes Y el tercer beneficio, como si todo esto fuera poco, Visual te ofrece hasta 12 cuotas sin intereses con varias entidades bancarias Algunas de esas son GNV, Continental, Vision y otras Y así podés visitar www.visuar.com.py para ver todos los beneficios de los cuales te hablé Y podés elegir el Galaxy S23 perfecto para vos Y no sé qué más podés pedir, Visual pensó en todo para que vos te lleves tu nuevo y poderoso Samsung Galaxy de la serie S23 Y con esto llegamos al final del video, por favor no te olvides de suscribirte al canal para más contenido Y obviamente dejar un buen like Si tenés alguna duda sobre los Galaxy S23 o sobre la preventa, puedes dejar en los comentarios que te voy a estar respondiendo Nosotros nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima